Música Queridos amigos peruanos, les saluda Pablo Caballero, soy el embajador de El Salvador en Perú. Quiero invitarles al primer congreso nacional que se llevará a cabo en el Colegio de Abogados de Lima este 20 de mayo, organizado por Voces por la Democracia, en el que estaremos participando como ponente y daremos la información de la primera misión que viajará a El Salvador para tomar de primera mano esta valiosa información. Todos están cordialmente invitados. ¡Los esperamos!